Chichas de ruta Que venga el sabor Ahora Este es el estilo El sabor Se llama la razón inexistente El amor El éxito ha sido fancha Hay de gustar Sonido famoso Malgata, Javier Barbosa Sonido vayas Yo sé Y el sonido campo Para buscar los sonidos Que le juegan Y en San José Muy bien Tú no eres La razón de existir Si no voy a vivir Pero tú Tú no debes Jugar con mi corazón Me jode el amor Venga el amor Tú me duele Que me dices Tu eres un amor Que te escuches un rato Venga el amor Tú no comprendes Que te cuido solo aquí Ya no quiero más Sufrir Por vivir Tú me duele 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 La razón es que existir No faltamos con el mundo Y no es que otro Lo recordamos Como dice Aunque no estés olvidado Yo siempre te voy a amar Porque mi amor es verdadero Pero para ti Es solo un juego de amor Revienta Oye nada más que incumplible Y esta es la más De la organización De los tan críticos en Italia Y hoy en YouTube Hay un saludo para Ojalá que te pueda arrojar Y esta es la mejor Para siempre superado ¡Gracias! 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 Se llama La razón de mi existido Llama el amor Bailamos, bailamos, bailamos Bailamos, 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 bailamos ¿V spell su modificación? Igual, bailamos, bailamos ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Dónde está el piche grito?